Ayúdenos a convocar este primero de diciembre a su cuarto informe de gobierno. Ayúdenos porque es la única arma que tenemos para parar a todos esos que se están queriendo elevar. Para decirles, espérense, este es el apoyo, el apoyo para todo el mundo que lo vea, el apoyo que usted tiene. Apóyennos este primero de diciembre. Convóquelo usted, convóquelo usted porque es la única manera de llevar esta revolución pacífica, realmente pacífica, para calmar a todos aquellos que lo están provocando. No veo otra manera más que demostrar el apoyo que usted tiene. Bueno, pues esa es la convocatoria. No tantos, pero invitar a que nos acompañen en el Zócalo. Agradecerte mucho por la forma en que lo expresaste. Yo siento mucho apoyo de la gente, mucho apoyo del pueblo. Me lo dicen donde quiera que voy. Y me piden que no me desanime. Pero sí, invitar a todos los ciudadanos, a todos los que están a favor de la transformación de México. A todos los que están en contra de la corrupción. Porque eso es. No hay medias tintas. Aquí el asunto es, ¿quieres un cambio para acabar con la corrupción? O ¿quieres que se mantenga la corrupción? Y sin invitarlos a todos. Y así sería la convocatoria. Vamos a unirnos para que no se detenga el combate a la corrupción. Vamos a unirnos para que se siga limpiando de corrupción el país. Vamos a unirnos para que ya no sigan gobernando los corruptos. Vamos a unirnos para que no haya desigualdad producida por la corrupción que imperaba.